Primero que me acuerdo de intentar comprar tachas y no podíamos comprar tachas. Me acuerdo que Eño vino un día a mi papá y yo nunca tenía confianza con Eño porque no lo conocía anteriormente. Y me acuerdo que me dijo, mira, insisto en comprar tachas pero no me dejan porque en la caja fija de la tesorería no hay. Así que hago. Ni para tachas. Así dice el concejal de Hacienda que estaba en las arcas de Teguise cuando llegó el grupo de coalición canaria al consistorio. Miguel Ángel Jiménez detalló las enormes adversidades financieras que debieron sortear y solucionar para lograr la estabilidad económica. El año pasado, en noviembre, el Partido Socialista más o menos decía que esta institución se iba al garete porque nos venía encima la deuda de Inalza, nos venía encima el tema de Solar de Taichi y nos venía encima todos los intereses que teníamos que pagar y todos los intereses que teníamos pendientes con Inalza. Fuimos capaces, antes del final del año 2021, de pagar la deuda de Inalza y nadie se enteró. Ellos se enteraron y nos criticaron. Fuimos capaces de afrontar las negociaciones con respecto a la deuda de Taichi y vamos a pagarla una vez que se culmine el periodo de tiempo de exposición una vez aprobadas los presupuestos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que desde que cogimos en el Ayuntamiento hasta la fecha actual, no solamente hemos hecho enfrente a los 20 y pico millones de deuda que teníamos con Bauco, a los 6 millones que teníamos de deuda con Proveres, gracias a que hoy en día estamos a par con ellos, sino más de 10 millones que hemos tenido que pagar en cuestiones indemnizatorias por temas urbanísticos. Creo que hemos hecho las cosas medianamente bien. Creo que en este sentido la institución ahora mismo puede ser reflejo de un futuro. Nosotros no vamos a dejar al Ayuntamiento como lo encontramos nosotros, solo vamos a dejar, espero que a mis propios compañeros, en la próxima legislatura con unas perspectivas de futuro bastante aceptables. El alcalde Osvaldo Betancourt quiso aprovechar la cita de esta mañana para anunciar una batería de medidas económicas que beneficiarán al vecino del municipio de Teguise. Por tanto, el medio millón de euros lo hemos sacado haciendo un esfuerzo tremendo para intentar con los informes favorables llegar a nuestro pequeño y mediano empresario. Teguise a partir de hoy va a empezar a trabajar en modificar ordenanzas para que todo negocio que se abra en el municipio de Teguise no tenga ninguna tasa de apertura. En que aquella persona que implante energías limpias tiene una bonificación del 50% en el IBI, mucho más allá. Aquel negocio que implante energías limpias como cargadores para recargar vehículos eléctricos, pongo este ejemplo, también tenga esa bonificación del 50% siempre y cuando estos cargadores estén homologados y también lo digo. Que todo rodaje de un vehículo de energía limpia en nuestro municipio está bonificado entre el 15 y el 30%. Le he dicho a mi concejal de Hacienda que vaya un poco más a llegar al 50% a la modificación de esa ordenanza de que todos nuestros mayores utilicen nuestro gimnasio sin ningún tipo de cuotas. Vamos a poner otra vez a la sociedad de Lanzarote la noche blanca, vamos a poner otra vez a la sociedad de Lanzarote toda la artillería de ocio y de disfrute de lo que es la actividad social que siempre hemos generado en el municipio de Teguise. Petancor quiso destacar que este es el mandato de la ilusión y que con las arcas saneadas ahora se van a lograr grandes objetivos para el municipio de Teguise.